SIDEINFO SIDEINFO son las siglas de Sistema de Defensa contra Incendios Forestales. Esta actuación para la defensa activa está basada en cuatro pilares. Por una parte la planificación, por otra parte la servicultura o la pirojardinería para gestionar el combustible forestal o privado. Las infraestructuras con cañones de agua en el entorno de la zona a proteger y con formación. Esta patente española pretende pasar de la reactividad actual a la proactividad, actuar antes de que se produzca el peligro. Las torres del Sistema SIDEINFO se instalan en el entorno de las viviendas a proteger y sirven para proteger también los espacios naturales. En el caso del proyecto Guardian, para proteger el parque natural del Turia, del suministro de agua potable que llega a las zonas urbanas, actualmente el efluente y bala depuradora y al río, se ha generado una red de depósitos específicos de 500.000 litros de agua cada depósito, un total de 5 depósitos, para que esa agua regenerada pueda servir para la creación de cortafuegos verdes mediante la implantación de riegos prescritos. Cuando se producen altas temperaturas o un riesgo de incendio, se activa el sistema y se aporta precipitación artificial a la masa forestal y a los jardines. Este agua, es como si fuera precipitación que se produce a demanda del sistema, permite que la vegetación esté menos disponible para arder y se aplica tanto en zonas forestales como en zonas urbanas mediante la información a la población que puede regar sus jardines para que la vegetación esté menos disponible para arder. Es lo que se denomina pirojardinería. Esta técnica se aplicó en el incendio forestal de Carcaixente en 2016 y el impacto de un fuego contra una zona protegida a través de esta metodología dio como resultado que no se produjeran daños en las viviendas dentro de la urbanización que se pretendía proteger. SIDEINFO se basa en el uso de tres aguas. Por una parte, el agua estructural, que es la que se incorpora dentro de la planta. Por otra parte, el agua preventiva, que es la que se queda fuera de la planta pero se aporta cuando se producen episodios de riesgo. Y el agua de combate, que es la que se utiliza cuando se produce un incendio forestal. Toda esta aportación de agua hace que se puedan generar entornos mucho más seguros y autoprotegidos en caso de un incendio forestal. SIDEINFO